No existen. Personalmente yo no conozco, me están dando nombres que ni sé quiénes son y no tengo interés tampoco en saberlo. Lo que sí sé es que esta es la primera etapa, el primer filtro que estamos realizando y es la primera etapa de la preselección. Y la primera etapa, ¿qué es lo que se revisa de acuerdo a la ley 1549 y de acuerdo a la convocatoria? Se revisa si cumplen los requisitos comunes y si cumplen o no cumplen los requisitos específicos. Mi rol y el rol de nosotros es apegado a la ley y apegado a la convocatoria preseleccional. Cumple o no cumple. Y no vamos a entrar en detalles si lo quiero, si es alto, bonito, feo o no es de mi agrado. Para calificar, calificamos en estricto apego a la norma y eso es lo que estamos haciendo más allá que no le guste la oposición que parece que tiene candidatos y por eso es que ha estado desde el año pasado haciendo las cosas fuera de la ley, fuera de la constitución y queriendo obligarnos a aprobar leyes inconstitucionales, ilegales y hoy parece que quieren también, tienen sus candidatos. Yo no tengo ningún candidato y el más no lo tiene tampoco. Por eso es que estamos actuando conforme a la convocatoria y conforme a la ley 1549.